Antecedente, para mí pues sí, sinceramente me rompe el corazón que diga que no es suficiente, puesto que nosotros tenemos una investigación, tenemos trabajo de consulta que hacemos todos los días, tanto de los medios permisionados, concesionados y bueno, consideramos que es muy importante el derecho al saber. Hoy en día con el presupuesto actual que se tiene aproximadamente son 18 pesos por cada uno de los 130 millones de mexicanos al año, para que tengan el derecho al saber, esto estamos hablando en presupuesto de publicidad oficial y bueno, sí es importante destacar el papel que tienen los medios de comunicación, independientemente de que sean o no conservadores o no, puesto que créanme que con lo que hacemos aquí, la distribución y el alcance que se tiene de las mañaneras es importante, pero también gracias a los demás medios es que ese alcance llega a crecer más allá de la interacción que se tiene de los canales directos de presidencia, que a veces no alcanza ni el 10 por ciento de los 130 millones de los mexicanos. Entonces, aquí de lo que se trata esta norma no es de que no haya noticias falsas ni de que se castiga a los votos, de lo que se trata es de la profesionalización del gremio, de la dignificación de sus derechos laborales, de que los medios de comunicación garanticen su capacidad de generación de contenidos y la capacidad de alcanzar a las audiencias hasta el rincón más pequeño para que sea compensado en base a sus resultados, para que también se le encuentre el valor a la información y tenga un mayor tabulador la información que tiene mayor valor a la que no la tiene. Va con un enfoque muy distinto al que usted menciona, que podría ser limitativo o censurador, por llamarlo de alguna manera. Realmente lo que nosotros buscamos es un consenso, por eso es que inicié con la palabra consenso y la verdad sí sería muy triste que se desestimara la capacidad de consenso que se tiene tanto del gremio comunicador, como de la sociedad civil, como de los grupos feministas y nos acordamos ahora el 14 de febrero se quemó en la prensa por los grupos feministas y se llegó a una coyuntura de reclamo hacia la violencia explícita y todo ese tipo de coyuntura son las que hemos estado analizando y trabajando con todos estos colectivos y por eso es que mi consulta fue si usted se comprometería a por lo menos si no impulsar, revisar y por qué norma oficial, porque justamente con leyes estamos ya muy legalizados o con muchas leyes en muchos aspectos, de lo que hablamos es de una norma oficial que pueda salir de aquí, de comunicación social, con la aprobación de la mayoría del gremio en donde se sientan capacitados, donde se sientan protegidos, donde se sientan también con una reciprocidad hacia el papel que se está dejando para el derecho al saber de los 130 millones y yo creo que esa sería una fórmula muy importante para que eso que usted menciona de que sea la libertad y de que se pueda llegar ahí a una crítica constructiva, creo que esta sería una fórmula muy importante para lograr alcanzarla y por eso le repito, señor presidente, que si por lo menos usted estaría de acuerdo en revisar la propuesta del consenso que se tenga, la consulta se termina o se terminaba el 30 de abril por los temas de COVID, vamos a expandir hasta el 15 de junio para seguir recibiendo las propuestas del preproyecto de norma y bueno, presidente, usted se animaría por lo menos a analizarlo, a hacer una consulta ciudadana, le comento esto porque por ejemplo no se hizo una consulta ciudadana con los tiempos fiscales que son de la ciudadanía, son de las audiencias más allá de la presidencia, ¿no? Sí, mira, yo creo que siendo legítima tu propuesta, pienso que debe de lograrse el consenso, como tú lo señalas, pero con independencia del gobierno. Y una vez que se tenga ese consenso, si nos presentan a nosotros la propuesta, la analizamos y si significa mantener las libertades, garantizar el derecho a la información, si es buena la propuesta para la sociedad, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Lo que yo no quiero es ni testerear siquiera a los conservadores, no quiero darles motivo porque están buscando todo. Si yo aquí te comento de que lo veo muy bien y que se puede llegar a la definición de normas inmediatamente, ya está pensando en una ley censura. Eso sería. Entonces, tengo que hablar despacio, más de la cuenta, más de lo normal y tengo que andar con cuidado. Entonces, para no darles ningún pretexto, porque están muy sensibles y hay mal humor. Entonces, avancen ustedes, nosotros no podemos impedir, al contrario, son iniciativas ciudadanas que tenemos que respetar, es nuestro deber, pero avancen, que no surja de comunicación social, sino van a decir, ya Jesús es el censor, Jesús censor, ya vamos a tener aquí nuestro departamento de censura. No, no, pero sí adelante. Gracias por responderme. Gracias. 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 Gracias.